Departamento en venta en la zona de Iztacalco. Este departamento se encuentra en la Colonia Agrícola Oriental. Te invitamos a conocerlo. Es un departamento de dos recámaras, que tiene estancia súper amplia y piso de loseta. Y se encuentra en un complejo con seguridad las 24 horas. Todo el departamento tiene persianas ya instaladas y se encuentra completamente pintado. Este departamento es muy bonito en su tipo, ya que tiene bastante iluminación, seguridad y ventilación. Te invitamos a contactar a tu aliado inmobiliario para concertar una cita y que no te lo vayan a ganar. Cuenta con cocina integral muy bonita y cómoda. Dicha cocina tiene estufa de cuatro quemadores con horno y la cena. También el inmueble cuenta con área de lavado y ventilación natural. El baño tiene accesorios y cancel ya instalados. Ambos cuartos tienen sus persianas y closets. Los cuartos son de un espacio bastante cómodo, para que vivas con tu familia, tu pareja o tus amigos. Los closets tienen cajones y área para colgar. El precio es de $1.280.000 pesos y se aceptan créditos bancarios e Infonavit. Está en un complejo moderno y muy bonito. Si lo quieres para inversión, se renta súper rápido. Nosotros te apoyamos a tramitar tu crédito bancario e Infonavit sin costo alguno. También te podemos conseguir un descuento en las escrituras. Este hermoso, bonito y barato departamento se encuentra en una calle bastante tranquila, donde enfrente de este encontrarás un parque. El parque cuenta con canchas de basquetbol, juegos infantiles, así como áreas de descanso, fuera y dentro del condominio. Te dejamos nuestro celular y nuestros datos para que nos contactes y se programe una cita. Porque somos tu gurú inmobiliario.